...a 20 metros de la comisaquera, y en los años 90 nos roban tres veces. ¿Cómo se lo entiende? A 20 metros, pero no a la vuelta, que dice, bueno, tu historia no miraba. No, sino la misma cuadra. Y de noche, entonces, como de noche, si vos estás en tiempo con signo afuera, ¿cómo lo vas a ver que estás robando un lugar que sabes si conoces el barrio? Bueno, todas estas cosas que se están dando, se trata de que haya más, por la prevención también, que la policía en la calle, salvo que sea la propia policía, cuando la policía en la calle dice que va a saltar, si no hay policía en la esquina, dice, no, acá no me meto. Y en esto tiene que ver también, y este, noción del concepto de seguridad, también hay que pensar en otras cuestiones que son un factor de riesgo, ¿no? Que es el tema del paco, el tema de la droga, que muchas veces roba, no porque sea delincuente, sino para proveerse, para tener los medios para comprar, esa adicción es la que está sumido. Y todo se encadena, porque vos podés hacer una buena prevención o represión del narcotráfico, porque no vamos a correr al tipo que está haciendo algo, porque es una víctima. El tema hay que buscar, y no solo tampoco al que solamente al que vende, sino al que le vende a los que le venden, hay que buscar a los grandes narcotráficantes. O como decimos siempre, en un barrio, vos sabés que en ese kiosco, todos sabemos los barrios que el kiosco vende, porque están abiertos toda la noche, vos ves gente que llega, se va, se enterrará, para un auto, todo y cualquier barrio que vivamos, nosotros sabemos cómo estar metiendo. Ahora, si ahí se está bien, nos agarramos, nos agarramos, nos metemos presos, pero el tipo, como el que manda a robar, el tipo que manda a robar, van a robar a los pibes, vos metes en cana y en estrellas, y el tipo que maneja la banda, por 50 pesos, tiene 10 para que sigan haciendo el mismo trabajo. Es como el que tiene un bote agujereado y quiere sacar el agua con una tacita de café. Los afueros son tan grandes que se va a unir, lo mismo. Esto es pretender combatir la drogadicción, por el tipo que se droga, es lo mismo que sacar el agua con un vasito de un tema, no, aquí la buscaron a los traficantes, lo que hace el negocio de esto, que tiene muchísima plata que controlar el espacio. En la Argentina todavía no tanto como en otros países del mundo, pero también si nosotros decimos cómo estábamos antes y cómo estamos ahora, en otros países está peor, pero eso es con el consuelo. Entonces la seguridad es eso, es involucrarse y que haya un Estado, un gobierno, que esté involucrado. Entonces entre gobierno y vecino las soluciones se van dando. Igualmente hay que decir que mucho hay que hacer, es el principal factor de inseguridad. Pero también nos generan en mucho las cosas, porque Buenos Aires sigue siendo la ciudad más segura de todo el continente. Y vos, este es un ejemplo. Esta chica se asustó lo que no le veía en la calle, sino por lo que le mostraba la televisión. En mi otro lugar no puede ni salir a la calle a hablar de lo asesinato. Nosotros tenemos menos muertes en el porcentaje de asesinatos en Buenos Aires, son mucho menos que Nueva York. Y uno y yo, no hay todo. Ellos tienen el 8 y nosotros bajamos, en la Argentina bajamos del 8 al 5,5. Y la mayoría de las muertes no son por inseguridad, sino son crimes pasionales, ajustes de cuentas. Es decir, hay una relación entre el asesino y el asesinado. No es por un robo, no es en ocasión una medida de inseguridad. Pero esos son los miedos que nos generan. Y como nos generan miedo, uno desconfía de todos. Lo que hay que decir al revés, hay que empezar a confiar en el medio que estamos, en el barrio que estamos, y entre todos empezar a discutir cuáles son las cuestiones y participar que nos generan inseguridad para que el gobierno vaya abarcando las prioridades que en general son las mismas en toda la capital. Pero tienen matices en cada barrio, por determinadas circunstancias, por determinadas horas. Además, si nosotros tenemos una capital que está armónica, no vamos a tener barrios más o menos seguros. ¿No? Porque todos los barrios van a tener una vida activa, no van a haber barrios más marginales que otros. ¿Eh? Y vamos a poder, digamos, que este problema no sea, no nos agustie y nos quite la energía para vivir con la dignidad que nos merecemos todos. ¿Y salud? ¿Salud pública, básicamente, hospitales, centristos? Por salud pública, es un abandono absoluto lo que hay en la ciudad, que no puede ser. ¿Sí? 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 Ya sé que la salud pública es un abandono. Yo sé que la salud pública es un abandono. Pero hay varias enfermedades que siquiera el gobierno nacional no es un problema. Son ustedes, son las terminales, las sentieras, pero si ahora lo comienzan a la ley, y el autismo, que es un abandono de las autoridades y tenemos que ir con menos a eso, se va a abastecerlo. Sí, por eso. Bueno, una política de salud... No, 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 no. No sé que la política de salud pública es la parte de la salud, la política de salud, la parte de la Comunicación Federal también es la gente que tiene que ir a la salud pública, porque no hay nada que hacer. ¿Sí? ¿Estás entendiendo cómo va a funcionar? En realidad es fea, porque si el día acá, el autismo, la cultura, vivimos dedicados, vivimos comiendo un día, pero que está, que no lo ha empezado normal. Sí, no, está bien. Yo te digo, la mejor salud es la prevención, es por eso salud. Y acá venimos de mucho tiempo, no solo en la ciudad, sino en el país, donde el negocio de los laboratorios, como dice el compañero que habló, es medicar. Entonces, él trabaja con los enfermos, incluso y gana plata. Cuanto más enfermos, más plata ganamos. Cuando vos tenés una política de salud, la mejor forma es prevenir, porque de esa forma gastan menos plata, porque están menos remedios. Porque hay una política de salud. Esto es lo que queremos conseguir. A nivel nacional se ha avanzado, porque yo creo que también falta mucho, como falta muchas cosas, porque el país estaba saqueado. Ahora bien, acá en la ciudad, por las características, porque no es una gran extensión, es mucho más fácil solucionar la relación de salud. Entonces, una cosa son las políticas y otra son los lugares donde se brinda el servicio de salud, que son los hospitales, los centros médicos, todo, salud pública, obviamente. Nosotros tenemos tres grandes temas. Tenemos la salud pública, que es la posibilidad del Estado, las obras sociales y la salud privada, no son las prepagas. Esto, que luchar a la salud privada es un negocio, entonces ahí hay que tener que ir a las consecuencias. Pero la salud pública que convierte en esto es central. Y en esto hay que ponerlo fundamentalmente, poner en marcha a todos los que son los hospitales. Por ejemplo, acá con un criterio empresarial se centralizó, no sabemos si es para hacer negocios o la compra de los medicamentos, se centralizó la compra. Entonces pasa que hay hospitales que no tienen porque como se va a hacer la compra cuando se le acaba algo hasta que se vuelva a comprar, porque es la realidad y no todos los barrios, no todos los hospitales de los barrios tienen el mismo consumo ni de medicamentos ni de materia prima para lo que se trata. Hay cada hospital o cada barrio que tiene hasta patologías hasta patologías diferentes de la enfermedad. Entonces, lo que proponemos en este tema es volver a los centralizados, reconstruir los hospitales, empezando no por lo que se mía, no por pintar la fachada. Haber me contado, por ejemplo, el año que para la elección de pasada, el 2009, en el hospital ahí en Mataderos, hacía falta de todo, los médicos casi quemaron y compraron, creo para todos los hospitales, compraron sillones. Lo que arreglaron fueron las salas de espera. Y también, si alguien va a acompañar o a visitar a un enfermo, está bien que esté cómodo, pero lo principal es que el enfermo, el que está internado, tenga las cosas fundamentales. Si yo tengo que visitar a un enfermo, tengo que estar parado cuatro horas, me va a incomodar, pero por lo menos sé que mi amigo, mi pariente que está internado, está siendo atendido como corresponde y no lo que se ve o lo que se muestra. Y este gobierno demostrar, reparte pintura de la villa es para tapar y de afuera se muera, no se vea feo. En lugar de hacer una política realmente de conciencia y vivirla lo vamos a ver después. Así que, en salud, yo estoy de acuerdo, pero fíjate, el gobierno nacional en cosas está avanzando. Es decir, cuando asumió en el 2003 había seis vacunas obligatorias, hoy hay 15. Es decir, hay una política más de prevención, hay un montón de enfermedades que se previenen con la vacuna granita y obligatoria porque ahí se necesitan enfermedades y evidentemente esto, en poco tiempo más, vamos a radicar una serie de enfermedades y vamos a terminar ahorrando por el lado de la salud y de la prevención un montón de egresos que se gastaban en atender a los enfermos y va a quedar mayor porcentaje para mejorar las áreas que faltan. En muchas cosas, y a la pregunta de él, y hace parte de ese legislación que son nacionales, pero bueno, salió, pero también puede ser materia de la legislatura de la ciudad en cosas concretas de la ciudad, porque que se me ha salido una ley de protección arrocería o nacional que vale para todos, no implica que no haya existido antes una ley de la ciudad para estas cuestiones. Entonces yo creo que también lo que nosotros planteamos es la participación para que se sepan las cuestiones. Yo sé que por la ley celíaca hubo muchísima gente que luchó, que se movió, porque esto es generar una sociedad con más derechos, que cuando, pero como yo digo siempre, para ser una ciudad con más derechos, tenemos que tener los grandes problemas en grado, como el problema del trabajo, como son los problemas grandes que hace la sociedad. Cuando uno respeta los derechos de la mayoría, puede y tiene espacio para respetar los derechos de la minoría y ir solucionando, como decía él, los helíacos, los autistas, toda la cobertura porque uno está pensando realmente en el ser humano. Yo creo que acá lo que tenemos en la ciudad es que tenemos en cuanto a infraestructura hay que invertir más en salud, más eficientemente también y en los hospitales, digamos, que la base, en lo nacional también hace falta un plan nacional de salud, pero vos ves los hospitales en muchos lugares del país y en condiciones mucho más negativas se ha mejorado muchísimo y aquí que tenemos el tercer presupuesto del país, vamos a los hospitales y Dios guarde y no por la calidad de los médicos, que muchas veces reemplazan, pero uno habla con los médicos de las condiciones que trabajan y bueno, realmente es la que está, pero ahora hoy vieron que está, por ejemplo, por la falta de Dios, el Gutiérrez está dando turno a los chicos para dentro de dos años, hay dos mil, dos mil pibes que tienen que ser operados, ¿no? Y hay gente que puede esperar y no puede esperar tanto, que no puede esperar tanto tiempo y muchas veces si nos aparece en la televisión o nos llama todo eso, bueno, el que consiguió por alguna circunstancia especial salir en televisión capaz que le solucione el tema, pero acá el problema es que no, todo lo que tiene problema no sale por televisión, entonces tiene que haber una política, ahora, una de las cosas sencillas, fíjense, como la dicen la mayoría de los partidos, también la tomaron de nosotros y empezaron a dar los turnos por internet, ¿no? Los turnos previos para que la gente no tenga que ir diez horas antes instalarse para que den un turno para que no saben cuándo, no, ahora ya el que va a saber si va a ser atendido o no va a ser atendido recién ahora, hay cosas que son muy sencillas y molestan mucho porque no se hacen, porque esto como todas las cosas, hay que tener la sensibilidad de pensar que la salud es un derecho y no es un gasto, volvemos siempre a lo mismo, son gastos, porque el que tiene plata muchas veces no se molesta por lo que pasa que no tiene plata, pero está lo más que el que va a tener por lo que más o se va a tener un hospital público, ¿no? Y hay cosas que se prometieron y no se cumplieron también, Jesús por ejemplo, fíjense, el lugar, estaba en la promesa hacer un hospital en lugar, pero en el que no iba a haber el construido porque no hay un solo hospital en lugar, el lugar, el hospital construyeron unos consultorios que atienden de 8 a 18, entonces vos te tenés que enfermar con horario, porque te enfermaste a la noche, sonaste, ¿eh? No, no, hay que programar la enfermedad para que sea de 8 a 18 y eso es reírse de la gente, digamos, entonces, resumiendo, política de prevención en sintonía con lo que pasa con la nación, mejora de toda la infraestructura pública y una política que digamos, optimice como se dice los consumos, que descentralizar para que las necesidades sean cubiertas rápidamente y no tener que esperar por la salud, muchas cosas pueden esperar, la salud no puede esperar, la solución sea al instante. Yo sé que estás ocupado, pero cinco minutos nada más, me decís si la mujer tiene respecto a vivienda, si tiene algún lineamiento general, pero casi cortito porque así la vamos, después cinco días que no me van a preguntar si todo es cumplir con todo la obligación. bueno, vivienda hay que construir vivienda, ni más ni menos, acá se mejor de construir vivienda, hay un gran que se construyó a todos los que están en el instituto de la vivienda y no se construyó prácticamente 100 o 100 viviendas que se terminaron en estos tres años y el déficit de vivienda en la ciudad de Buenos Aires son de 17.000 viviendas. Digamos, y si vemos lo que pasa, y no solamente lo saben todas las faltas de vivienda, son para la gente que vive en las villas, en los inclinatos, o en los hoteles, sino mucho más en los Buenos Aires, en una misma casa, viven tres generaciones de la misma familia y no es porque el sobreespacio no son muy apegados afectivamente, sino porque no tienen condiciones para comprar la vivienda que corresponde. Entonces, antes decía por la crisis igual se construían más viviendas. Ahora que no estamos en crisis, que los que ingres se acladecen más, no se ha construido una sola vivienda para digamos, los sectores de trabajadores o para los sectores de menores ingresos. Entonces, con la cantidad casi 50 mil viviendas que se han construido en la Argentina, ¿cómo nos vamos a estar en condiciones de cubrir rápidamente la cadencia de vivienda que hay en la ciudad de Buenos Aires? Es muy, pero muy fácil. No se van a cuatro de la noche de la mañana, pero se empiezan a hacer, no solo construir viviendas, sino hay muchas viviendas que pueden ser recicladas y que son parte del patrimonio por donación y todo. Hay que empezar a hacer una política de vivienda sabiendo en cada barrio la necesidad de vivienda que hay y garantizando un derecho elemental, un derecho humano elemental que es el derecho a la vivienda a la vivienda propia. Es decir, reempezar a hacer lo que se dejó hacer, que es la construcción de vivienda y por la característica de la ciudad de Buenos Aires, también les digo que rápidamente se van a ver los resultados, pero también en esto hay que gobernar sobre la necesidad y no sobre los negocios. Acá se construye viviendas para que las pueda pagar a nivel escarcel, grande, prendimiento como Puerto Madero 7.000 dólares metros cuadrados y ahí no tiene esa posibilidad se tiene que colombar toda la vida y creo que esto no es justo así que es lo más sencillo que hay es retomar los planes que estaban en marcha en la ciudad de Buenos Aires para la construcción de vivienda y que apunta a los sectores que no están en condiciones de tener una vivienda y también apunta a los sectores que tienen un trabajo todo pero hoy no pueden acceder al crédito que todavía los créditos hipotecarios es el alto nivel que tienen en cuanto a interés en cuanto a tasa en cuanto a cuota entonces vivienda para trabajadores vivienda para sectores todavía que no tienen trabajo estable y con eso solucionamos rápidamente el tema de vivienda una función que tiene y está preparada en la medida que se dedique a cumplir la función la función que se dedique a la función de vivienda